Música Las autoridades del Consejo Nacional Electoral participaron este último fin de semana de los actos programados en conmemoración a los 193 años de la Batalla de Pichincha. El 23 de mayo en la sede de la UNASUR se realizó la sesión solemne organizada por el gobierno provincial de Pichincha a la que acudieron los consejeros nacionales del CNE, Ana Marcela Paredes y Mauricio Tayupanta. El 24 de mayo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo Bahamonde, asistió a la cima de la libertad para la entrega de ofrendas florales. Posteriormente se trasladó a la Catedral Metropolitana para la colocación de las ofrendas florales en la tumba del mariscal Antonio José de Sucre. Finalmente el titular de la función electoral y los consejeros Ana Marcela Paredes y Mauricio Tayupanta acudieron a la Asamblea Nacional como invitados al informe a la nación del presidente de la República, Rafael Correa, presidenta de la Asamblea Nacional, ministras y ministros de Estado. ¡Gracias!